¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo digo Dios, crente ¡Maravilloso! ¡Aleluya! Siempre separoso Siempre viento yo soy ¡Maravilloso! ¡Aleluya! Creemos sacrificios Y alabanza Alabanza Señor Creemos sacrificios Y alabanza Señor 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 ¡Aleluya! Señor Dijun Gracias que doy Gracias que doy Gracias que doy Por la paz, vamos, diga Por la paz que tú me das Gracias que doy, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por la paz que tú me das Gracias, amor Gracias, Señor Gracias, Señor 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 Gracias, 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 Señor Envía Envía tu poder 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 Queremos Envía tu poder 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 Desde el principio, en el fin tú del agua, se moría sobre el agua, pero ahora se mueve dentro de mi vida, pero ahora se mueve dentro de mi vida, pero ahora se mueve. Señor, Señor, ayúdame, 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 vamos. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 vamos. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo